Se aprobaron 3.700.000 pesos para que se realice la auditoría y revisión a la empresa PASA que tiene la concesión de la basura en el municipio para detectar anomalías sobre el funcionamiento del relleno sanitario, la recolección y destino final de los desechos que se generan en la isla con el objetivo de evitar contaminaciones. Debido a que esta empresa por convenio, el Ayuntamiento de Cozumel le paga más de 3.800.000 pesos por el servicio y es importante que se determine si están cumpliendo con las normas oficiales mexicanas establecidas también en la ley general, manifestó el síndico municipal Bruno Díaz Solís, quien mencionó que ya se emitió la convocatoria para la licitación y para que se contrate a la empresa o especialistas que estarán realizando la auditoría. Lo que queremos checar y verificar es sobre todo el tema de la sustentabilidad de Cozumel que nos está preocupando porque si ustedes bien saben la administración pasada solicitó permiso para construir seis celdas más como marcaba el proyecto maestro y la Secretaría de Medio Ambiente únicamente autorizó dos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que tener un mejor manejo y control de nuestros residuos y también por parte del concesionario porque estamos ante un peligro latente, ¿no? Con la basura se tienen problemas serios debido a que en el relleno sanitario se están acabando las celdas donde se depositan los desechos y en la ley estatal a la isla se le considera como zona de exclusión. Es decir, ya no se tendrá la autorización para un nuevo relleno sanitario. Incluso la Secretaría de Medio Ambiente rechazó la construcción de más celdas, por lo que es importante que esta auditoría se realice lo más pronto posible para determinar nuevos reglamentos. Y también tomar en consideración que la ley estatal contempla zonas de exclusión. ¿Qué quiere decir? Las ínsulas en temas de relleno sanitario son zonas de exclusión. Ya no va a haber autorizaciones. O sea, a mi apreciación, por el contenido de la ley que he tenido oportunidad de leerla, es inviable que tengan la autorización para la construcción de un nuevo relleno sanitario. ¿Por qué? Porque la ley lo contempla como zona de exclusión. Entonces tenemos que generar nuevos proyectos, ¿no? Tenemos que generar una revisión a cómo se está manejando ahorita para contener. Tenemos que generar también proyectos de compostaje para los residuos orgánicos y tenemos igual que generar un nuevo reglamento.